¡Derecha! ¡Derecha! ¿Pero eso para arriba o para abajo? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, Derecha! ¡Vamos, Vean! ¡Suscríbete y ¡Coño, vean! ¡A otro Tope! vamos Frank ¡Venga Kiko! ¡Venga Kiko! Eso es más normal, caer es más normal ¿Qué en esta organisms? ¿Qué lees pas al coco? ¿Qué en esta tidak? ¡Vaya a la vez! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vaya a la vez la! ¡Vaya a la vez! ¡Vaya a la vez! ¡Vaya a la vez! Poneguen, ya ya... ¡Vaya a la vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!